Buscarás Encontrarás Busca, busca, la vida te dará Los buenos momentos no pueden pasar Sé por qué lo digo, los tuve por demás Esos buenos momentos que vienen y se van Pero ahora estoy tan solo Y yo te busco y no estás Tantos tragos he tomado Y no te puedo olvidar Busca, busca, la vida te dará Los buenos momentos no pueden pasar La noche, los amigos y todo lo demás Tal vez una mujer que sea buena para amar Pero ahora estoy cansado Yo te busco y no estás Tantos tragos he tomado Y yo te puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! Busca, busca, la vida te dará, los buenos momentos no pueden pasar Sé por qué lo digo, los tuve por demás, esos buenos momentos que vienen y se van Pero ahora estoy tan solo, yo te busco y no estás Tantos tragos he tomado y no te puedo olvidar Tantos tragos he tomado y no estás Tantos tragos he tomado y no estás